Una experiencia que nuestra compañera Rosario Victorio vivió en carne propia. Ella, para poder tener estas vivencias y contárselas en el siguiente reportaje, permitió que le pusieran el veneno de un sapo llamado Cambó. Un veneno que produce, digamos que una liberación de las emociones y puede ser terapéutico. Vamos a verlo. Tengo muchos sentimientos juntos. Lo que usted verá esta noche en el sexto día nunca antes ha sido registrado por ninguna cámara de televisión. Siento que me comienza a quemar desde la cabeza, toda la sensación de calor. Siento que mis manos están ardiendo. Siento muchas cosas al mismo tiempo. Tengo alegría, pero tengo mucha tristeza. Ingresamos a una misteriosa ceremonia ancestral, tan poderosa como el ayahuasca, que utiliza el veneno mortal de un sapo amazónico y aseguran es capaz de curar cualquier tipo de males, desde los físicos hasta los espirituales. Bueno, a nivel emocional, pues obviamente te sientes mucho mejor, te relacionas mucho mejor con tu entorno, sientes mucho alivio, mucha profundidad en tu alma, con un amor más grande, con una tranquilidad, con una paz inigualable. La tristeza de que me hablaste, ¿dónde estás? Sí, en mi corazón. ¿En tu corazón? Sí. Dime, ¿qué tamaño tiene? Acá, acá, solamente. Es grande. ¿Es hora de sacarla? Sí, por favor. El cambo es una medicina de fuego. La sustancia altamente tóxica que segrega la rana monogrande, al ser aplicado en la piel, la persona tiene un viaje interior alucinante, seguido por una purga que dicen limpia cuerpo, mente, alma y espíritu. Es el veneno puro de la rana. Tal cual. Eres una mujer fuerte, sin embargo, siempre hay cosas que limpiar, siempre hay cosas que botar. Esta es extremamente la oportunidad. Mucha bendición y gratitud para ti. Puede que vomites, puede que no. Puede que tiembles, puede que no. Puede que llores, puede que no. Todo puede ocurrir, como no puede ocurrir nada de eso, pero el veneno está adentro. El uso de este veneno milagroso se está extendiendo a nivel internacional, con la promesa de curar todo tipo de enfermedades. Esta noche, en el sexto día, viviré en carne propia. Esta experiencia, y les contaré al detalle, mi fantástico viaje interior. Hemos llegado hasta la playa Pulpos, al Centro de Medicina Ancestral Bendita Tribu, para conocer a Pacho López. Él es un maestro que nos va a hacer hoy día una limpia de cuerpo, mente, alma y espíritu. Así que acompáñenme. Pacho, ¿cómo estás? Un gusto conocerte. El gusto es mío. Hace mucho tiempo que ya había escuchado sobre esta medicina, y la verdad es que me llama mucho la atención. No sé si podemos ingresar. Bienvenidos, están en su casa. Adelante, por favor. Gracias, Pacho. Tengo una demanda increíble, porque la gente está buscando salud emocional, física, espiritual. Entonces, afortunadamente, estoy bendecido con gran cantidad de gente que quiere venir a trabajar con nosotros. Con una paz interior que trasciende, Pacho López tiene más de 10 años, conociendo los secretos de la medicina ancestral amazónica. Hace muchos años, se ha convertido en el guía espiritual de Pedro Suárez Bertis. Él está convencido que el cambo llegó para cambiar vidas. ¿Qué propiedades tiene el cambo? A nivel físico, te eleva la serotonina una vez que te lo aplicas, quita la tristeza más profunda y la depresión. Se dice que quita la panema, la tristeza más profunda del alma. El cambo es utilizada por los nativos amazónicos como la vacuna para protegerse de todas las enfermedades. Para extraerle el veneno, nosotros necesitamos molestarla un poquito, para que bote el veneno. Ese veneno es levantado con un palito, la secreción se levanta y se pone en este palito. Este palito está lleno de cambo. Cada vez son más personas que confían en el poder medicinal del letal veneno, de esta enorme rana verde fosforescente. Para empezar, todos los participantes de esta ceremonia han pasado prueba rápida de COVID y el resultado fue negativo. Hoy, ellos serán mis compañeros de viaje. Cada uno ha venido con un propósito de sanación diferente. ¿La primera vez que vas a hacer cambo? No, esta es mi tercera ceremonia. ¿Qué es lo que sentías antes en tu cuerpo? Tristeza, confusión, quizás hasta podría llamarlo rabia porque no sabía hasta cómo identificar muchas emociones que sentía. Y con el cambo te liberas de todos estos, por así decirlo, quizás bichos o hasta sustancias que solamente te contaminan y puedes en realidad ver las cosas claras. Soy mamá soltera, tengo cuatro hijos y, bueno, me costaba mucho, muchas cosas, tenía mucha frustración, ¿no? Y, bueno, yo siento, y mis hijos también lo ven, que eso ha cambiado, ha mejorado, ha disminuido. Y si esto te pone frente a tus miedos, a tus propios demonios, pero también no es que se desaparezcan, ¿no? Solamente que ahora lo sabes controlar de otra manera. Nosotros vamos a vivir por primera vez esa experiencia. Yo tampoco nunca he hecho cambo y ahora lo voy a hacer y yo sí estoy un poco nerviosa. No sé cómo te sientes tú. Bueno, yo en realidad no me siento nervioso, me siento muy contento. Y te recomiendo que no te sientas nerviosa porque todo lo que viene de la naturaleza viene con amor. Este veneno milagroso, aseguran, sería capaz de solucionar males como la migraña, úlceras, la diabetes, la presión arterial, la cirrosis, el estrés, la reducción de la líbido, entre otros. El objetivo es lograr una purga general. Temes el dolor, la incomodidad, vomitar, que se te escape un gasecito o que erupdes. Todo ese tipo de cosas son naturales, son de nosotros y a veces nosotros las suprimimos y el cuerpo empuja para que manifiestes eso. También puede ser tembladera, también puede ser sudoración tremenda, pero todo ese proceso tiene un pico. Yo he venido porque siento una tristeza de muchas cosas, una tristeza acumulada. Esa tristeza me encantaría expulsarla, sacarla. Y créeme una cosa, puede que esa tristeza no sea tuya, puede que no sea de tu campo mental, de tu campo físico. Así comenzamos con este proceso maravilloso. Pacho inicia la ceremonia con mucha concentración, realizando quemaduras en forma de puntos. Este es el palito que te había comentado, que sirve para poder brindar esa parte de la piel que nosotros necesitamos para poder ponerte el cambo. ¿Me vas a quemar? Sí, te voy a... ahí está. Eso es lo que ahora te paso acá el dedito, procurando levantar la mayor cantidad de dermis ahí para dejarlo abierto. Sobre esa herida abierta, aplica el veneno extraído del sapo. Vamos a trabajar profundamente y cualquier cosa que no pueda salir, yo te voy a apoyar. Cierra los ojos y mantén los ojos cerrados mientras el proceso de cambo va dentro de ti. Varias personas ya han comenzado con el proceso de la purga. En estos momentos ya están expulsando todas las malas sensaciones que tenían en su cuerpo. Bueno, en estos momentos el veneno de la rana ingresará a mi cuerpo y yo les voy a contar en carne propia todas las sensaciones que lleva este viaje. Vamos, Pacho. Con mucha gratitud. Gracias, gracias, Pacho. Increíble. Me acabo de poner hace unos segundos y ya comienzo a sentir. Tengo muchos sentimientos. Tengo muchos sentimientos juntos. Siento como si todo el cuerpo estuviera hinchado. Pasar por ese trance es indescriptible. Sentir que el fuego recorre todo mi cuerpo es como una lucha interna, mientras mi mente está a mil por hora, recordando buenos y malos momentos. Tal vez los más tristes de mi vida. Siento muchas cosas al mismo tiempo. Tengo alegría, pero tengo mucha tristeza. La tristeza de que me hablaste, ¿dónde estás? Mi corazón. En tu corazón. Dime qué tamaño tiene. Acá, acá, solamente. Ay, muy grande, Pacho. ¿Cuánto tiempo te acompaña? Un año. Un año. ¿Es hora de sacarla? Sí, por favor. ¿Quieres sacarla? Quiero sacármela. Agárrala bien. Sácala hacia adelante. Hacia adelante. Ahí está. Ahí está. Ok, ahora la tienes acá adelante. Cuéntame, ¿qué quieres hacer con esto? Quiero que la tristeza salga de mi cuerpo y salga de mi mente. Ok, está bien. Primero vamos a hacer primero esto. Acá que tienes esa tristeza, acá vas a sacar de tu pecho. Mi pecho. La puedes tirar hacia adelante, la puedes tirar hacia atrás, que es el pasado, o puedes abrir un hueco en el piso y tirarla hacia adentro. ¿Qué quieres hacer? Tirarla hacia el pasado. Hacia el pasado. Escoge. Una, dos. Ahí está. Observa cómo se va. Se va chica, no, chica, no, chica, no, chica. Cada vez, hasta que ya no la puedas ver. Avísame cuando se haya ido y ya no esté. Levanta tus manos y pidele a Dios que se manifieste con algo entre tus manos. Y va a aparecer algo entre tus manos. Con tu fe. ¿Qué aparece? Un bebé. Un bebé. Perfecto. Cuéntame cómo es ese bebé. Cuéntame cómo es ese bebé. Es una mujercita. Cuéntame las características. Es hermosa. Hermosa. ¿Y qué siente esa bebé? Mucho amor. Mucho amor. ¿Hay algo más importante que sentir amor? Está contenta. Sí, y cuando está contenta, ella, ¿tú qué sientes? Alegría. Alegría. Llévate esa alegría y ese amor hacia tu pecho. Aspírate. Siente toda esa paz, ese amor, esa tranquilidad que queda esa bebé en tu pecho. Ahí está, ahí está. Mientras yo sufrí este proceso, mis compañeros también vivían su propia guerra interna. Bueno, todavía no dejo de temblar. Tengo mucho frío. Además, siento que mi cuerpo todavía se está reincorporando. Me voy a acostar. No, no. No, no. Ok. Ok. Al final, la paz interior es indescriptible. Como nacer de nuevo. Me he levantado como una energía increíble, como una felicidad indescriptible. Me he sentido grandes, me he sentido sacudiones emocionales, he sentido mucha gratitud, he sentido mucho amor en todas partes. No hay que tener miedo. Es que no hay nada mejor que la paz y la tranquilidad. A mí se me hinchan un poquito los ojos, a veces pasa esto, es el, como le dicen a algunas personas, el botox natural. Como si fuera una nueva mujer. Increíble. Así, mis compañeros y yo, terminamos este maravilloso proceso. El cambo, o más conocido como el milagroso veneno de sapo, es una experiencia de las más liberadoras de mi vida. Un medicamento ancestral que se usa hoy en día para curarlo todo. Y usted, ¿se animaría a probarlo? Realmente, lo que hemos visto, hay que decirlo, que esto no lo puedes hacer solo ni de manera independiente. Tienes que ir con una persona que sea tu guía, ¿verdad, Charito? Por supuesto, en esta oportunidad hicimos esta experiencia con Pacho López, que es un maestro ya con muchos años de experiencia en el cambo. Es una experiencia bastante delicada porque, como menciono en la nota, lo que te introducen, que me ha quedado la marca acá en el brazo, hasta ahora lo tengo, lo que te introducen es el veneno de este sapo, que es un sapo especial, no es cualquier sapo. Te hemos visto ayer durante la vivencia, Charo, que llorabas, que por momentos te sentías alegre. ¿Exactamente qué era lo que experimentaste? Mónica, es una sensación, es una experiencia tan liberadora, que yo creo que en esas lágrimas que he podido botar, he liberado toda mi tristeza de muchos años. Una persona como nosotros guarda las tristezas y normalmente no las saca, hasta que llega una experiencia así de fuerte, que lo que hace es liberar toda esa carga emocional que tienes. Puede ser tristeza, frustración, rabia, y lo sacas, lo liberas, pero sí es importante hacerlo con una persona que sea especialista, porque si no, cualquiera puede resultar herido con esto, ¿no? Es bien delicado, es un tema delicado. Charo, ¿es un proceso, por así decirlo, sanador? Es un proceso sanador, es de los más liberadores que he tenido en mi vida. Yo lo volvería a hacer, yo sí lo volvería a hacer, pero depende de cada persona. No sé si tú, Manu, Mona, al ver estas imágenes se animarían, yo no sé. Yo creo que sí, me parece interesante. A mí también me llama mucho la atención, y te lo dije fuera de micrófonos, Pacho aplica técnicas terapéuticas que se utilizan en psicología, eso quiere decir que es un buen guía, y dependerá de cada uno, dependerá de cada uno, dependerá de cada uno decidir si quiere experimentarlo o prefiere de repente ir hacia lo más tradicional. Pero bueno, Charita, me agrada, además me encantó la parte de la nota en la que decías, me siento una nueva, me siento feliz, se te veía radiante, y creo que eso es lo más importante. Pero ahora vamos a ver.